En una dolorosa noticia para Colombia, su atacante estrella Radamel Falcao García se queda fuera del Mundial de Brasil 2014, al no haberse recuperado de su lesión se anunció este lunes. Es una noche triste, con mucho dolor tengo que informarles que no estarán en el Mundial Radamel Falcao y Luis Perea por no estar recuperados de lesión y Luis Muriel por decisión técnica son tres grandes jugadores, dijo el técnico José Pekerman. Pekerman llevó a los tres jugadores que quedaron marginados para que se sentaran a su lado en un gesto de respaldo y comprensión en un lujoso hotel cerca de Buenos Aires, en donde se concentra la selección sudamericana antes de viajar a Brasil. Falcao, de 28 años y jugador de la S Mónaco de Francia, dijo que este es un momento difícil y afirmó que se empeñará en apoyar al equipo desde afuera. Unidas 50 años.